Deja que cae al piso, cae después de 12 pisos, después de una serie de hechos de violencia, discusiones, en fin. Un tema trágico que ha generado un debate en la sociedad boliviana y sobre todo en la cruceña, donde también ha despertado mucha especulación. Tenemos una investigación preliminar de qué es lo que realmente ha ocurrido acá. Estamos procesando la escena, lamentablemente no queremos hacer otra cosa que hacer un buen trabajo. Pero lo único que sabía de él es que es un tipo demasiado celoso. Como le digo, él la celaba hasta con el aire. Él tenía celos hasta con nosotras. Iban a casar justamente el 11 de mayo, ya sabíamos cómo iba a ser su decorado, ya estábamos averiguando tantas cosas. Lo único que sabía de él era que discutía mucho con la novia, con Sara. Y bueno, lamentablemente, terminó en este trágico suceso, ¿no? Como se ha visto bastante. Efectivamente, en este momento van a proceder a realizar el retiro de los cuerpos de la morgue. Y lo que nosotros estamos solicitando, y vamos a solicitar que se realicen las investigaciones pertinentes al caso, para que se pueda llegar a la verdad, ¿no? La averiguación de la verdad. Hace unos momentos hemos llegado aquí al domicilio, donde va a ser velado los restos de la señorita Sara Arauco Mendoza. Bueno, que ha fallecido por un poli-traumatismo, debido a la caída, ¿no? La verdad que la familia está conternada, una persona tan joven. Bueno, el resultado aquí es que existen dos personas muertas, dos familias afectadas. Y lo que está buscando la policía ahora es saber qué fue lo que sucedió la mañana de este martes en un condominio en Santa Cruz. Se planificó el hecho, uno empujó al otro, fue un feminicidio seguido de suicidio, fue un accidente. En fin, las investigaciones todavía continúan. Y la policía está, obviamente, a la espera de estos detalles que son precisos y que son claves para darnos un informe a los medios de comunicación y a la población, Jimmy. Bueno, todas esas hipótesis son válidas porque todavía no hemos logrado desentrañar. Pero lo que ha quedado claro al Instituto de Investigaciones Forenses es que esta pareja tenía lesiones previas a la caída, o sea, hubo violencia antes de la caída. En el caso de Sara, encontramos una equimosis, que quiere decir un golpe, a nivel del párpado inferior del lado derecho, lo mismo a nivel del tórax del lado derecho. En el caso del oxiso Dainer, encontramos excorecciones mundiales, que son las rascaduras a nivel del pecho y que son el tórax anterior y en la parte de la espalda, que es en el tórax posterior, que son previas, que son, aparte de las lesiones que son propias de la caída o de la precipitación que ellos tienen. También había una duda respecto a las fracturas expuestas y a las amputaciones traumáticas que se han encontrado justamente en el levantamiento de cadáver, las cuales son propias de la precipitación. Bueno, ya se va aclarando. Hubo golpes antes de la caída, Lore. Caída, Lore. Qué importante ir conociendo, a medida que pasan los días, los hechos, porque también hay contradicciones dentro de la policía e incluso el Ministerio Público. Ayer decían que no había ningún tipo de lesión previa a la caída de ambas personas y ahora dicen lo contrario. A medida que están pasando las horas, se van conociendo más datos con exactitud. Y la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen ha desdoblado los celulares de ambas personas, tanto de Sara y de Dagner. Y la policía asegura que hay elementos claves para esclarecer este hecho. Si bien la pericia forense practicada a los jóvenes Sara Arauco Mendoza y Dagner Rojas estableció que murieron por politraumatismo craniano encefálico, abdomen, tórax y extremidades, por precipitación, los forenses también determinaron la existencia de lesiones recientes, araños en el rostro y en la zona pectoral y brazos de ambos, lo que hace suponer que antes de la caída sostuvieron una pelea de agresiones mutuas. A todo esto, la FELCB tiene conocimiento de que en los dos teléfonos se registraron fluidas comunicaciones estrictas y audios entre Sara y Dagner. Por ello es que los aparatos telefónicos serán sometidos a pericias para el desdoblamiento de su contenido. Hemos estado continuando con las investigaciones, tenemos declaraciones de cuatro testigos que están corroborando en esta investigación. Para nosotros va a ser fundamental el desdoblamiento de los teléfonos celulares para encontrar mayores indicios con relación a este caso fatídico. Eso vamos a corroborar toda vez de que, reitero, para nosotros es muy importante continuar y por el respeto que merecen las dos familias y obviamente las víctimas de este caso lamentable, nos vamos a reservar el derecho de opinar al respecto. Pero sin embargo, como Ministerio Público y Policía, tenemos la obligación de esclarecer este caso. Ahí tenemos ciertos indicios que nos van a llevar a esclarecer este caso. Gracias. Gracias. Gracias.